Hey baby, monkey, voy a bajarte, voy a sentir el tu profumo y voy a trapparte vestida, voy a que tu me falles y tu, te amo Bambina, bambina de mis amores Bambina, le bajas a los jombrones Bambina, tus besos son los mejores Bambina, tu eres de ligas mayores Soy tu baby root, hombronero, mi bambina, me fascina el coqueteo que veo cuando caminas Me tienes tan loco, de veras, no te imaginas, te hicieron para mi que hasta nuestros nombres combinan Yo tan vago, tu tan fina, yo forjando en el sillón mientras tu bailas en la cocina Cero rutina, me encanta que no te quejes cuando me pongo a grabar y me dices que no lo dejes Que puedo ser el jefe, que no me aleje, que si fumo no hay problema, que si tomo no manejes Si te cuido me cuidas, si te olvido me olvidas, cabrona y vato loco huele a peligro la vida Bambina, papina de mis amores Bambina, le bajas a los jombrones Bambina, tus besos son los mejores Bambina, tu eres de ligas mayores Quiero jugarme a Las Vegas porque me siento de suerte Cuando veo llegar tus curvas esperas que las conecte En la calle eres mi dama, en la cama que no respete Y te gustan mis historias de cuando grabé en casete Wow, contigo todo es relajao, me mantienes enfocao en medio de este caos Bendita vitamina cuando me siento down Con tus besos todo el día y el sazón de este sound Hay corazón, solo tú traes la receta Quiero una vida completa, con plata y hacer maletas Escaparnos juntos, perderme entre tus labios Voy a brindar por ti cuando la saque del estadio Bambina, papina de mis amores Bambina, le bajas a los jombrones Bambina, tus besos son los mejores Bambina, tú eres de ligas mayores Ay mamacita Es el don El de Master Dress Ya sabes quién Ya sabes quién Bambina